¿Qué es el club de Pocholo? Pocholo fundó el club así. Él quería que los niños llegaran y si venían de todos lados, mejor. Arrancó con ese sueño y alentó a los niños de todos los barrios, los unió e hizo que no importaran las diferencias. Canterano le llamó porque decía que en los barrios era como Cantera, donde podía sacar y pulir deportistas, como las piedras preciosas. Con el ejemplo de Pocholo aprendimos a ser más solidarios, mejores personas. Él pensaba que era importante darle a los chicos y chicas un espacio. Canterano ya no está en el playón. Pero seguimos poniéndole el corazón, cuidando este nuevo lugar que ahora sigue creciendo con la ayuda de Topper. Pocholo nos fundó un club, fundó un sueño. Ahora yo soy Pocholo. Ahora yo soy Pocholo. Yo soy Pocholo. Soy Pocholo. Ahora todos somos Pocholos. La 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 laaaa... La 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 la, la 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 laaaa... Yeah... Gracias por ver el video